Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Vincheri y en el mes de abril, en el mes que estamos nosotros, estamos celebrando el mes de la niñez. Entonces, primero que todo, recuerden, yo soy padre, soy profesor, soy docente y es fundamental que nosotros los docentes y todos en familia hagamos deporte. Esto va a ser un pequeño homenaje a nuestra niñez, entonces los voy a acompañar para que nos acompañen en este ratico de trabajo con mis hijos, con mi familia, con mi esposa, vamos a trabajar y vamos a estar mostrándoles un poco frente a los valores que nosotros como padres, como docentes, como entrenadores, tenemos que acompañar en los procesos formativos de nuestros hijos, de nuestros alumnos y de nuestros estudiantes. Es en este mes, obviamente vamos a estar rindiéndoles este bello homenaje, pero hoy creo que conozcan un poco mi familia y el trabajo que hacemos con mi familia. Entonces, ya continuamos. Hola, soy Martina Bencheri. A mí me gusta bailar, cantar, hacer gimnasia. ¿Qué más te gusta, Martina? Nada más. ¿Te gusta montar bicicleta? Sí. ¿Y qué pintas? Pinto a mi familia. Ahora tú eres Chumi, Chumi. ¿Tú eres Chumi? Sí, me gusta. Montar bicicleta, pintar en el conejo, caer jugatando, y caer yo en la boca. ¿Y te gusta también nadar? Creo que te gusta nadar, ¿cierto? Las vacas y nadar. ¿Te gustan las vacas? Sí. ¿Y qué más animales te gustan? Las ramas. ¿No te gustan los caballos? A mí me gustan los caballos, los toros y las vacas. ¿Y cómo se llama tu caballo favorito? Caballo Matías. ¿Y dónde está el caballo Matías? En un jardín. Ah, en tu jardín tienen un caballo Matías. Ah, bueno, Jero, ¿y qué más te gusta? ¿Te gusta hacer deporte en familia? Sí. ¿Sí? ¿Y qué haces cuando sales con la familia? A chía. ¿Sales a chía? Salgo a chía. Ah, bueno, Jerónimo, listo. Muchas gracias, Jero, por tu entrevista. Hola a todos, mi nombre es Luz Adriana, vamos a preparar algo para ustedes, espero les guste. Ya estamos listos, pero nos toca cambiarlo. Ya estamos listos. Ya estamos listos. Ya estamos listos. Mejor vamos a pintar. ¿A dónde vamos? ¿Al muro o a la roca? Allá, al muro. Mejor vamos a pintar. Ya vamos a empezar la gimnasia y primero antes de empezar la gimnasia. Mejor vamos a pintar. Mejor vamos a pintar. Mejor vamos a pintar. ¡Vamos niños! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sentados, sentados! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Mirando al frente! ¡Vamos, vamos! ¡De pie! ¡Vamos! ¡De pie! ¡De pie! ¡Eso! ¡Muy bien niños! ¡Tengo hambre, tengo hambre! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos para el isolado! ¡Vamos para su lugar! ¡De pie sobre! Bueno, espero les haya gustado Estas bonitas cápsulas de trabajo Realmente no nos queríamos encasillar nosotros como familia En enseñarles un solo ejercicio Porque nuestra vida es más feliz cuando hacemos un montón de cosas Nosotros queríamos mostrarles que la felicidad no se encuentra en una sola actividad Nosotros podemos hacer un montón de cosas Es fundamental que nosotros como papás, como educadores, como formadores Entendamos que ante todo necesitamos que nuestros hijos sean felices Que tengan unas pautas de crianza Pero unas pautas de crianza basadas en el amor Entonces hoy quisimos regalarles esa pequeña experiencia desde nuestro hogar Estamos pasando por estos días súper interesantes Pero realmente nos agrada haberles compartido esto en nuestra familia Con mi esposa, con mis dos hijos Espero les haya gustado Y recuerden, hay que jugar Hay que jugarle a una crianza amorosa Con una chía segura para la niñez ¿Ustedes cómo quieren ser? ¡Felices! Entonces, los queremos mucho y gracias ¡Chao! ¡Les piacen! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!